Hola compas, ¿cómo están? ¿Cuántas veces has escuchado historias extraordinarias que parecen irreales? Por fortuna, estos momentos quedaron filmados para demostrarnos que hay mucho más de lo que nuestra mente puede creer. En este día te traigo momentos increíbles captados en cámara, y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Alguien pensó que al asado le hace falta más carne. El conductor de la escapadora quiso darle un buen lavado a su auto, pero es muy probable que no haya quedado satisfecho con los resultados. En este río, los pescadores ni siquiera tienen que llevar una red, pues los peces saltan al bote por sí solos. Cuando una familia pidió que se extrajera un árbol de pino de su casa, jamás imaginaron que este estaría repleto de polen. Una empresa quiso concientizar a la población sobre el desperdicio de alimentos, llenando un tren con manzanas. Pero ciertamente, existen mejores formas de hacer lo mismo, sin malgastar tanto alimento. Es aquí cuando muchos quisieran ser este delfín. Aunque parece un gusano gigante, a punto de salir a devorar todo lo que encuentra a su paso, en realidad se trata de una explosión subterránea para la construcción de tuberías. La delincuencia está tan avanzada, que incluso unas hormigas se han organizado para robar el correo de una vivienda. Un momento aterrador fue captado, cuando un hombre intentaba podar una palma de 100 pies de alto. Si bien el tipo salió ileso, corrió con mucha suerte. ¡Suscríbete! ¡Se vѕla! Se va a sacudir algo con un built balcon adiós! ¡Ay, Dios santo! En esta filmación vemos como un sujeto le avisa del peligro a este caballero Lo extraño es que este señor afirma Que al regresar a ver Nunca observó a su ángel guardián Una brillante idea Que nadie se le ha ocurrido hasta ahora Los gatos no se caracterizan por su valor Pero esto ya es demasiado Si bien es cierto que el hambre es poderosa Nada justifica el accionar de este repartidor Si caminar sobre el agua es imposible Esto ya es divino Un momento de pánico se dio en esta playa Cuando cientos de tiburones se acercaban rápidamente a la orilla Es por esto que debes dejar ciertos trabajos a los profesionales Estos turistas obtuvieron imágenes únicas de la torre Eiffel Cuando sin querer fue tocada por el mismísimo dios del trueno Si aún no has visto como se congela una burbuja Ahora sabrás lo hipnótico y maravilloso que puede resultar ver esto Cuando estos investigadores iniciaron su búsqueda de osos polares Jamás imaginaron que tendrían que huir por su vida Los rusos han vuelto expertos Entrenando animales Que incluso un oso fue adiestrado Para abrir este partido de fútbol Cuando combinas tus dos deportes favoritos Y creas la perfección absoluta Estoy empezando a creer que la reencarnación realmente existe Justo antes de ser liberado Este tigre no soportó más el encierro Y se lanzó al mar Por fortuna ya se encontraba a pocos metros del bosque Sandersbens En San Valentín Esta chica quiso impresionar a su novio con rosas y un lindo vestido Pero cuando le cancelaron la cita a última hora No lo tomó con tanta mesura Si bien es recurrente el uso excesivo del celular Algunas personas llevan esta práctica al extremo ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! Cuando por fin crees haberlo visto todo, llegan estos instantes para aclararte que siempre habrá algo nuevo por descubrir y sorprenderte. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete a este y a mi canal principal Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links en la descripción. Gracias.